Bueno, 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 bueno Cumbia, cumbia sabrosita Nelson Garcela, compay Yo quiero contarle a todos Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico Oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Que a mí me quería llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Cumbia, cumbia sabrosa Yo quiero contarle a todos Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico Oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Suavecito, papá, de suavecito Me roba, me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar, me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar, me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar ¡Ruebale! Y creo que mejor me voy Y me voy ¡Para Yucatán! ¡Ey, ey! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡A ritmo de mi violeta! Nelson Cancela, compay ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos bailando! Me dicen que yo voy a estar con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco La gente dice que ya me patina el toco Pero ¿qué tiene si el canción la es feliz? Canto, brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero ¿qué tiene si el canción la es feliz? Canto, brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací ¡Ey! Este es mi violincito, compay Para toda la agua seca de la cruzada ¡Echale, compay! ¡Ey! Me dicen que yo voy a estar con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco La gente dice que ya me patina el toco Pero ¿qué tiene si el canción la es feliz? Canto, brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero ¿qué tiene si el canción la es feliz? Canto, brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací ¡Ey! 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 El sabor de mi tierra Siento que me quepo, papá Pero ¿qué tiene si el canción la es feliz? Canto, brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero ¿qué tiene si el canción la es feliz? Canto, brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Yo le acompaño Adiós Amor Enseñame a olvidar Tops Music La organización que brilla con luz propia Enseñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera Y a no sentir dolor aunque yo muera ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Ahora arráncame ese amor que siento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Pues los sentimientos se roban la calma Amor Amor enseña a olvidar Como tú le has hecho Dime la verdad No quiero ser preso en esta soledad Sácame del fondo de esos sentimientos Dime cómo Dime cómo Enséñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera Y a no sentir dolor aunque yo muera ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Ahora arráncame ese amor que siento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Pues los sentimientos se roban la calma Amor enseña a olvidar Como tú le has hecho Dime la verdad No quiero ser preso en esta soledad Sácame del fondo de esos sentimientos ¿Qué cosas tiene el amor cuando tú las quieres ellas tratan? Sigue derrotado sin mirar atrás Bueno, los sentimientos se roban la calma Amor enseña a olvidar Como tú le has hecho Dime la verdad No quiero ser preso en esta soledad Sácame del fondo de esos sentimientos De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar Y por eso Hay que chupar Hay que chupar Hay que chupar Que el mundo se va a acabar Que me traiga más cerveza Que me duele la cabeza Que me traga más cerveza, que me duele la cabeza Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Chupale que 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 chupale de tanta violencia que hay el mundo se va a acabar y por eso hay que chupar, 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 que el mundo se va a acabar, que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza, que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza y por eso hay que chupar, 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 Ay de chupare, ay de chupare, ay de chupare, ay de chupare, que el mundo se va a acabar Chupale, que chupale, que chupale, que chupale, que chupale, que chupale, bichón Vámonos, bailando Para toda la gente comientela Y chupadora también Chupole, 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 chupole michón Chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale Bichón Chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale Bichón Y creo que mejor vamos ¡Vamos a seguirla! Que esto hay que el otro, salud Bailando de acarboncito de cerveza Todos están bailando como se les da la gana Unos de medio lado al compás está cumbiamba La raza está contenta y ya se empieza a alborotar Y todo mundo grita que no dejen de tocar Conoce este relajo y unos son más calladitos Pero hombres y mujeres están disfrutando rico Unos bailando sueltos y otros más bailan juntitos Pero con la intención de bailar bien pegadito Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Conoce las pubis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Conoce las pubis bailando de media puerta Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Conoce las pubis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Conoce las pubis bailando de media puerta Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Que no me diga nada porque pierdo la cabeza Pegadito, pegadito, bailando apretadito Moviendo tus caderas te hace sentir bien rico Los que están mirando se empiezan a alborotar Que no les diga nada porque se van a enojar Todos quieren bailar como lo estamos haciendo Y se metan a la bola porque ya está amaneciendo Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pubis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pubis bailando de media fuerza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pubis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pubis bailando de media fuerza La raza está contenta y ya se empieza a alborotar Y todo mundo grita que no dejen de tocar Unos bailando sueltos y otros nos bailan juntitos Pero con la intención de bailar bien pegadito Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pumbis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pumbis bailando de media vuelta Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pumbis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pumbis bailando de media vuelta Bueno, hoy seguimos bailando el ritmo y el sabor Ahora toda la gente es un día en vera Cumbia, cumbia Siento que me cremo Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Por las manos en las pubis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Por las manos en las pubis bailando de media vuelta Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Por las manos en las pubis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Por las manos en las pubis bailando de media vuelta Cumbia Es el ritmo y el sabor de Nelson Cancela compadre Cumbia, cumbia Música Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Oye, Ismael Pacheco Cumbia, cumbia, cumbia Oye, no milenio Felicidades Número aniversario Cumbia, 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 cumbia Música Y con esto saludo a toda la gente de Soledad de Doblado Nelson Cancela compadre Cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Yo no sé qué hacer contigo si yo no te quiero Así que le vas rumbando a otro lado Ay, yo no sé qué hacer contigo si yo no te quiero Así que le vas rumbando a otro lado Rúmbale, rúmbale Hace para un lado Rúmbale, rúmbale El amor se ha esfumado Rúmbale, rúmbale Ya no te quiero ver Rúmbale, rúmbale Estuvo el ayer Rúmbale, rúmbale Hace para un lado Rúmbale, rúmbale El amor se ha esfumado Rúmbale, rúmbale Ya no te quiero ver Rúmbale, rúmbale Eso fue el ayer ¡Sí! ¡Lleguita! Le va rumbando mucho ¡Ay tú sabes dónde! ¡Sí! Yo no sé qué hacer contigo si yo no te quiero Así que le va rumbando por otro lado ¡Ay yo no sé qué hacer contigo si yo no te quiero! Así que le va rumbando por otro lado Rúmbale, rúmbale Hace para un lado Rúmbale, rúmbale El amor se ha sumado Rúmbale, rúmbale Ya no te quiero ver Rúmbale, rúmbale Eso fue el ayer Rúmbale, rúmbale Hace para un lado Rúmbale, rúmbale El amor se ha sumado Rúmbale, rúmbale Ya no te quiero ver Rúmbale, rúmbale Eso fue el ayer ¡Sí! Y seguimos bailando, con mi violencito Oye Carolina Hernández, ahí en Jalapa, yo te saludo Que yo le comparto Rumba de 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 rumba El amor se ha sumado, rumba de 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 Gracias por ver el video.